¿Se ve? ¿Se ve? tú no bailas como yo, mucho piquete, mucho bloc, checky, checky, shakey, sea, oh, como ves, dame una vueltita otra vez, checky, 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 como ves, pongo celos tuyos, tú la ves, la botella se arriba, el combo en la pizza, y salas heras por naturaleza. Vamos a tocar el chat y casera. Hay que llevarlas a la fiesta escuela. El chat todo para acá, la narra para acá. La narra para acá. La narra para acá. La narra para acá. Sobra con tu corazón. La narra para acá. La narra para acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡MOM out! ¡MOM out!